Hola papá, ya estoy en casa, ya he llegado del cole. Hola Bumpy, ¿y qué tal te ha ido tu primer día en el colegio? ¿Has hecho amigos nuevos? Venga, cuéntamelo todo Bumpy. Sí papá, ya tengo una amiga nueva, se llama Bridget, y la verdad es que es genial. De hecho ha dicho que después de hacer los deberes va a venir a buscarme. Bueno, eso es genial Bumpy, pues entonces date prisa y subí a hacer los deberes, así cuando llegue tu nueva amiga ya habrás terminado y no tendrá que esperar por ti, venga, date prisa. Uy sí, sí, tienes razón papá, voy a subir rápido a hacer todos los deberes. A ver, pero que deberes más complicados, en el colegio de Transilvania no teníamos estas cuentas, pero qué difícil, me va a llevar muchísimo tiempo acabar esto. Hola Bumpy, ¿aún estás haciendo los deberes? Yo ya los he terminado hace mucho, porque te lleva tanto tiempo. Ay, hola Bridget, es que para mí esto es muy complicado, en el otro cole no tenía que hacer nada de estas cosas. Tranquila Bumpy, que seguro que te adaptas muy pronto, si quieres te ayudo y así terminas antes los deberes, que te quiero presentar a unos nuevos amigos y he quedado con ellos en el parque, seguro que te van a caer genial Bumpy. ¿Unos amigos nuevos? Es que no sé Bridget, igual me ven como un bicho raro. Que no, tranquila Bumpy, no les he dicho nada, no saben que eres una vampira y te van a caer genial. Bueno, está bien, entonces venga Bridget, vamos al parque y conocemos a tus nuevos amigos. Claro Bumpy, venga sígueme, que te llevo al parque. Ven, es por aquí, date prisa Bumpy. Sí, ya voy, ya voy Bridget, pero no vayas tan rápido, espérame. ¿Y tus amigos Bridget? Pues no sé, la verdad es que ya deberían haber llegado. Claro, seguro que es por mí, que no me quieren conocer porque les doy miedo Bridget. Claro que no es eso Bumpy, tranquila. Sí, seguro que es eso, si no, porque no han venido. Tranquila Bumpy, que no es nada de eso, si les vas a caer genial, ya verás. Mira, ahí vienen, ya están aquí. ¡Ay, es genial! Hola, hola Bridget, no estamos aquí. Sí, sentimos llegar tarde. No pasa nada chicos, os quiero presentar a mi nueva amiga. Se llama Vampirina, pero todos la llamamos Bumpy. Hola chicos, estoy muy contenta de conoceros porque me acabo de mudar y por aquí aún no tengo muchos amigos. Pues nosotros seremos tus amigos. Claro, yo soy Gatuno. Yo me llamo Gecko. Yo soy Buita. Pues ahora que ya nos hemos presentado todos, venga, vamos a jugar. Yo me pido el columpio, me voy al columpio. Ay, hola Gecko. Hola Bumpy, ¿te apetece venir a jugar conmigo? Podemos ir al carrusel o dar vueltas. Al carrusel, ¿y cómo se juega? Yo nunca he jugado. ¿Nunca has jugado? ¿No tenías parques en Transilvania? Sí, pero no eran como este. Pues ven, vamos. Mira Bumpy, mira que alto voy en este columpio. Y ahora que ya estamos aquí, ¿cómo se juega esto, Gecko? Pues ahora voy a dar vueltas. ¿Vueltas? Sí, no te vas a marear, ¿verdad? No, claro que nunca me mareo, Gecko. ¿Lo ves? ¿A que es muy divertido, Bumpy? Sí, la verdad es que es muy divertido. Venga, más rápido, Gecko. Más rápido. Sí, venga, más rápido. ¿Te ha gustado, Bumpy? Sí, sí me ha gustado. Ha sido muy divertido. Pues ven, ahora vamos a ir al tobogán, que también es muy divertido. Venga, primero me subo yo para que veas cómo se juega. Y después te subes tú. ¿Te parece, Bumpy? Sí, vale, genial, Gecko. Pues yo te espero aquí mientras tú te lanzas por el tobogán. Mira, Bumpy, como yo ya soy un experto, me voy a tirar de cabeza. Y allá voy, a la de una, a la de dos. ¡Qué bien! Es muy divertido, es genial, Bumpy. Venga, ahora es tu turno. Sí, ahora me toca a mí. Me voy a lanzar yo por el tobogán. ¡Ay, a ver qué tal se me da! Ya estoy lista, Gecko. Me voy a lanzar a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Qué divertido! Me lo estoy pasando muy bien jugando en el parque contigo, Gecko. Sí, yo también. Venga, Bumpy, se está haciendo tarde. Es hora de volver a casa. ¿Te vienes? Ay, sí, sí, claro, Bridget. Claro que me voy contigo a casa. Bueno, pues nos vemos otro día, Gecko. Me lo he pasado muy bien contigo. Sí, yo también me lo he pasado muy bien jugando contigo en el parque. Nos vemos otro día. Y adiós, Gecko. ¿Qué tal te lo has pasado en el parque, Bumpy? Pues la verdad es que me lo he pasado genial. Y Gecko es muy divertido. Yo tengo un amigo nuevo, Bridget. Claro, ya te lo dije, Bumpy, que en cuanto te conocieran les ibas a caer genial. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Con quién estuvo Bumpy jugando en el parque? ¿Con Gatuno o con Gecko? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. Que los leemos todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas.